hoy te vamos a mostrar esta pequeña table tap para un player hecha en casa chiquita chiquita ahora hola qué tal bienvenido retro gaming time yo soy José Ramón viernesito alegre dicharachero familia hoy les vamos a mostrar espero que se hagan una es la idea esta pequeño bar tab o table tap como le quieras llamar arcade para un solo jugador bueno le puedes poner más si es en caso de que quieras jugar otro o en el caso de que tú mismo quieras jugar en vez de que te jugando con la palanca porque hicimos una pequeña porque es más fácil transportarla además también el tamaño y el espacio por ejemplo si es una persona que nada más tiene un lugar pequeño y quiere una máquina que table tap en este caso pues para que te hagas una esta no le hicimos muy fancy la hicimos fácil para que te hagas una así no es muy difícil claro que si le pusimos lucecitas pero ya te enseñamos a poner lucecitas esta no le pusimos amplificador todavía esta tiene la bocina de esas larguitas que traen las televisiones esta bocina la reciclé de una televisión que se murió y le saqué las bocinas la televisión me la regalaron alguien este se le murió su tele y como aquí no las arreglan ya y cuando ya no prenden las tiran entonces me traje las bocinas le puse una bocina alargadita no le puse poner alguna luz acá hay todo eso porque quiero que hacemos está así como si fuera el tablet app para los tutoriales vaya además de que también tengo ganas de que tengas una esta pantalla es de las chiquitas de 14 pulgaditas pequeñitas no es un monitor fría al día y a comprar el monitor y que me encuentro este nuevecito oro nuevecito nuevecito y pagué creo ocho dólares ocho dólares mis botoncitos ya los tenía por ahí bro siempre ya ves que compro varias partes por supuesto ahora también compramos para la tienda pero estos son de mis sobrantes madera que me sobró lo que voy a mirar también te digo tratar de hacer la ligera lo más posible para poder transportarla en caso de que te la quieras llevar con tu con tu bandita o paría cotorrea verdad esta le hicimos sencillita mira puedes ver que atrás es el monitor acá abajo puedes ver la pandora el eliminador del pandora y el cable del monitor ahora hay vez otro cargador es el de 5 volts con ese es donde que pues como te diré alimento los botones y la palanca vaya eh 5 volts 3 amperes queda muy bonito este apagadorcito es de dos sencillos de un dólar el donde va la corriente el plug de corriente también cuesta en un dólar barato los cables los cortamos para no hacer tanto bulto y al que lo pudimos cortar fue este de aquí del el que va al monitor porque son cables diferentes pero cortamos el de la energía para que fuera más cortito y no llenar de cables todo esto te das cuenta aquí está la bocina larguita mira vamos para que se vean suena muy bien esta bocina suena muy padre de hecho suena más bonita que las que traen los tableros chiquitos le puse este flexi para quitarle peso a la máquina porque también si le pongo una de madera pues va a pesar bastante está pesado por una de madera luego o más como te digo es de la de los proyectos y sólo para enseñarte no necesitas gran cosa tu consola tuvo tus botones tu monitor una bocina cargadores tu cargador para tu consola a veces hay unas unos monitores que necesitan cargador este no esté bien de la energía de ahí entonces cortamos el cablecito y el la fuente de corriente para los botones mira ya te enseñamos a hacer todo esto entonces cuánto me salió esto pues no pagué nada pero ya tenía las cosas y la misma Pandora que me gusta a mí es la que le dejé la trivia special no es cierto la Pandora Saga Dx mira ahora el tamaño que tan grande es este plástico me lo encontré mira haz por otro más bonito luego pero es para que te de la idea me armé de donde pude bro ahí está mira si aquí le puse dos tornillos ya sé que la puedas abrir de atrás o de aquí es bien fácil seguro y también ahora vamos a mostrarte el tamaño que tan grande está esto esta es así vamos a ponerla del mismo ahí están alineaditas bueno pues puedes ver este es como uno este este bar tab full size podríamos decir junior tres cuartos si no nos costó mucho dinero bro solamente le echamos ganas buscamos algunas cosillas por aquí y por allá y construimos algo bonito no necesitas buscarte algo fancy o demasiado costoso te recuerdo es ingenio creatividad bro recuerda la creatividad de la madre de todos los inventos échale ganas cuídate mucho hazte una bro mira no le subí todo el volumen un poquito de volumen nada más porque si está mucho muy fuerte esto es menos de la mitad del volumen aparte le puse un un restrictor aquí redondo bro que la vamos de día fuerte por parte de después ya sabes cuando le pongamos cosas bien padrotas amplificador y bocinas con la ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Soy casado! Aunque me puedo sentir que me dio un golpeo de esta morra, me la va a hacer el tos. ¡Eto aquí! ¡Vamos! ¡Combengo! ¡Vamos! ¡Famo en the middle! ¡Vamos! ¡O Spicy ! ¡Vamos! y 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 construye aquí una bro no es difícil te recuerdo creatividad número uno creatividad es el siguiente número uno bro no te olvide nos vemos bye Dios te bendiga